Sergi y Fidalgo, ¿cómo estás? Hombre, no tan bien como lo veis puede solsonar, pero vamos a hacerlo. A mí que, mira, te lo voy a decir ya contigo adelante. A mí es que me encanta que entre Sergi y Fidalgo, porque es la representación de lo que de verdad... Bueno, él tiene la... su periódico se llama El Catalán. Es lo mejor que puede representar Cataluña. O sea, una gente combativa, peleona, trabajadora y encima con una sonrisa siempre, siempre. Y con sentido del humor, pese a todo lo que pasáis. Sergi, nada, que encantados de tenerte aquí, de verdad. Hombre, con tanto, con la locura que estamos viviendo aquí, te lo tomas un poco a choteo o te acabas tirando por un viaducto. Totalmente. Oye, estábamos con el tema de lo que ha ocurrido, veníamos de explicar lo que ha ocurrido con Puigdemont y lo que puede ocurrir y lo que está pasando con la estructura de apoyos de Pedro Sánchez de cara a los presupuestos. Lógicamente, con el tema de la detención de Puigdemont, vuelve Juntspercat otra vez al escenario, tira de la cuerdita, le mete tensión a Esquerra. ¿Cómo lo va a solventar Esquerra? Esquerra va a pedir, no sé, que salga la Policía Nacional de la Comisaría de Vía Lalletana, Esquerra va a pedir todavía más dinero, Esquerra va a pedir que a cualquier persona que decidáis, como tú, llamarte Sergio, Sergi, como os dé la puñetera gana, que os pasen por la Dama de Hierro, ¿qué es lo que puede pedir? Bueno, tú ya lo has dicho, Esquerra tiene que hacer ver en su camino para diferenciarse de Junts, que consigue cosas prácticas, que avanza, que saca cosas a Sánchez, que se aprovecha de la debilidad de Sánchez y, por lo tanto, la jefatura de Vila de Tán es uno de los objetivos, pero no solo eso. O sea, lo que quiere Esquerra ya lo dijo Junqueras y lo dijo en Prime Time de TV3 hace un mes. Ellos van a volverlo a hacer, pero cuando estén preparados, que eso es cuando tengan el control del territorio efectivo y tengan más medios. ¿Qué van a pedir? Pues lo que están pidiendo, van a pedir el control de los ferrocarriles, porque van a pedir la cercanía y la media distancia, van a pedir el control de los grandes puertos, entre ellos el de Barcelona, van a pedir echar a la Guardia Civil de la Vigilancia de Costas, y eso está muy cercano, porque ya los monstruos de escuadra han comprado las lanchas y si han comprado las lanchas es que Sánchez les ha dicho que van a echar a la Guardia Civil de vigilar las costas, van a pedir las autopistas, que ya no son de peaje, pero siguen siendo autopistas, van a pedir los aeropuertos, van a pedir todo aquello que aumente el control del separatismo sobre el territorio catalán, para que de aquí, cuando 10, 15, 9, 20 años, cuando tengan fuerza y se vean con ánimos de volverlo a intentar, que lo intentarán, pues tener controlado todo lo que puedan y tener el máximo de recursos y de dinero y de gente y de competencias, para que esta vez les salga bien. Sergi, creo que tenemos exactamente la misma tesis, yo de verdad, Sergi, que además me da más miedo, Esquerra que Junts, porque a Junts los veo menos estratégicos, y a Esquerra veo que lo que está planteando es vamos a apoyar unos presupuestos donde vosotros, como decía el viejo comunismo, pagaréis la soga con la que os arcaremos, es decir, con esos presupuestos vais a pagar mi desarrollo, mi desarrollo para amamantar medios de comunicación, mi desarrollo para intoxicar las escuelas, mi desarrollo para crear estructuras independentistas, y en el momento en que me hayáis terminado de pagar, sin prisa, sin prisa, yo sigo fabricando en mis escuelas controladas, sigo con la fábrica de separatistas, y cuando ya esté en torno a un 65, 70% de la población y todo pagado por vosotros, os digo bye bye. Están comprando impunidad. Han pasado dos cosas muy graves en Cataluña, pero en los últimos 15 días, y el gobierno de España no ha dicho nada. El gobierno de Cataluña ha dicho que va a hacer listas, insisto, listas, de qué profesores dan clases en español en las universidades, para marcarles y para amedrentarles. Insisto, van a hacer listas, y lo han dicho públicamente, sin problemas, y no solamente eso, están subvencionando a entidades que están vigilando en qué lengua hablan los niños en los patios, para que hablen en catalán. O sea, están preparando, se están volcando a tope, insisto, en aquellos ámbitos que han visto que no controlan, tras el 1 de octubre tomaron nota que nos falla, y lo están arreglando. Y como el gobierno de España está pendiente del apoyo de los presupuestos, pues está callando, y está permitiendo que se hagan listas negras de profesores desafectos, y están permitiendo que a los niños en los patios se les controle la lengua. Eso es lo que va a pasar en Cataluña en los próximos 10 años. Cuando lo tengan todo claro, pues ya está. Sergi, pregunta retórica, ¿cuál ha sido la guerrida y combativa respuesta por parte del gobierno central? No, no, nada, cero, 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 por supuesto que cero. Y de hecho, ya lo sabéis, incluso el PSC ha apoyado en Cataluña que se retire, bueno, que la comisaría de Villalayetana se retire. ¿Qué? Insisto, cuando curiosamente el Ministerio del Interior lo tienen los socialistas. Pues nada, que se retire la emblemática sede de la policía de Villalayetana. Por cierto, Ciudadanos se ha lucido y se abstuvo. Sí, sí, podríamos hablar largo y tendido del nuevo rumbo de Ciudadanos. Aquí está mi sillón y lo quiero perpetuar. Pero una cosa, Sergi, ¿tú crees entonces que los presupuestos salen para Pedro Sánchez con el apoyo de Esquerra? Sí, hombre, salvo que pase algo muy gordo, que es que de repente el 4 de octubre cuando vuelva Puigdemont nos lo mandan para acá, que eso a Sánchez le dinamita la estrategia porque Esquerra no podrá entonces desmarcarse de Junts y tendrá que hacer frente común, salvo que pase eso, yo estoy convencido que llegará a un acuerdo en el cual Esquerra sacará todo lo que pueda para engordar su fuerza y conseguir seguir preparando, este lo volveremos a hacer y Sánchez contento para aguantar un año más. Sergi, un abrazo muy fuerte y muchas gracias. A vosotros y tal. No te deseo ánimo porque sé que lo tienes, lo tienes todo. Sí, sí, y a vosotros por el apoyo que prestáis a la resistencia que es imprescindible. Y bueno, yo faludo a Mario que está ahí siempre, que me lo encuentro en todas partes. Menos en la cama, Sergi. No te digo lo que ha dicho, mejor que no. Estamos en horario nocturno, pero mejor que no. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo. Pues sí, vamos yo, sinceramente creo que es así. Es una estrategia perfectamente trazada que simplemente necesita a un traidor en la Moncloa y lo tienen. Totalmente, pero fijaos el calendario presupuestario.